Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este lunes 6 de diciembre de este año 2021. Recordemos que estamos en el tiempo de Adviento y hay un signo muy especial que nosotros lo llamamos la Corona de Adviento. La Corona de Adviento lo que está mostrándonos a nosotros es los cuatro domingos de este tiempo de Adviento. Por eso se encienden cuatro velones, cuatro sirios, cuatro velas, generalmente de la gama de los morados. La más morada el primer domingo, la menos morada el segundo, la menos morada en el tercero y la rosadita en el cuarto domingo de Adviento. Y ello nos está mostrando a nosotros el sentido de la penitencia que vamos haciendo para irnos purificando poco a poco hasta llegar limpios al encuentro con el Señor. Eso es lo que está significando la Corona de Adviento. Ayer encendíamos la segunda vela, el segundo sirio, el segundo velón. Que ojalá tengamos muy presente estos aspectos que nos van ayudando en ese proceso de conversión. En este lunes la palabra que escuchamos nos muestra a Jesús haciendo la curación de dos personas. Una es un paralítico que el cura y los fariseos inmediatamente reaccionan. Pero la segunda es de una persona que es llevada por otros para colocarla delante de Jesús. Y Jesús en vez de curarlo de inmediato le dice, tus pecados quedan perdonados. Eso es lo que desata un escándalo en medio de los judíos, en medio de los fariseos. Porque dicen ellos, solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús entonces dice, para que vean que tengo el poder, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y camina? Por supuesto, para nosotros sería mucho más difícil decirle, levántate y camina. Porque es restablecer la parte física de la persona. Dice Jesús, para que vean que tengo el poder, entonces levántate y camina. Y efectivamente, la persona se levantó. Jesús perdona nuestros pecados y nos levanta. Porque los pecados nos esclavizan. Porque los pecados nos postran. Porque los pecados nos llevan a arrastrarnos. El Señor quiere que nos levantemos y que recuperemos nuestra dignidad de personas. Por eso, no desperdiciemos este tiempo de Adviento. Todo lo contrario, aprovechémoslo para volvernos al Señor. Que Él nos cure, que Él nos levante, que Él nos haga dignos de su presencia. Si necesitamos ayuda, busquémosla. Para eso están precisamente los sacerdotes. Para que a través del ministerio que se les ha dado, nos perdonen nuestros pecados. Un feliz y santo día para todos. Un feliz y santo día.